Hace algunos años, en un pueblo muy lejano, vivía una bella joven llamada Isabel. Esta chica era admirada por su belleza y también era admirada por su buen corazón. Y muchos jóvenes del pueblo la pretendían, ya que era una hermosa chica. Cuando pasaba, siempre se enamoraban de ella. Por su parte, Isabel estaba enamorada de un apuesto joven llamado Juan, con el que pronto contraería matrimonio. Hola Juan, ¿cómo estás? Hola Isabel, ¿cómo has estado? ¿Estás preparada para nuestro matrimonio? Sí, cuento que estoy haciendo todos los preparativos con mi familia. Guau, qué emoción. No veo la hora de que ya seamos esposos y podamos vivir para siempre felices. Así es Juan, todo va a salir súper bien. Bueno, nos vemos pronto. Ahí te traje unas frutas para que coma. Muchas gracias mi querida. Pero en el mismo pueblo vivían otros chicos a los cuales le interesaba el amor de Isabel. Como por ejemplo, Pedro. También estaba totalmente perdido y enamorado de Isabel. Y siempre que veía a Juan y a Isabel juntos, le daba muchísimo celos. Y un día no pudo soportarlo más. Y al ver a su amigo, Juan le comentó. Hola Juan, ¿cómo estás? Veo que estás algo preocupado. Sí, estoy preocupado. Son muchos, muchas cosas los que tengo que hacer con lo del matrimonio. ¿Estás preocupado porque no quiera casarse contigo? No es eso. Isabel y yo nos amamos. Solo que es mucho trabajo. Es trabajoso y también al casarme, viviré con ella siempre y tendré una responsabilidad enorme. Pedro tenía muy malas intenciones. Él no quería que Isabel y Juan se casaran porque estaba lleno de celos. Y por eso, le encantaba decirle cosas malas a Juan para confundirlo. Juan, ¿no será que estás preocupado por la maldición que existe en este pueblo de tu abuelo? No me digas eso, Pedro. Me molesta que me hablen de ese tema de mi abuelo. Pero es tu abuelo. ¿Por qué no lo aceptas? Aparte, ¿qué sabes tú de mi abuelo? ¿Qué conoces de él? Bueno, yo nada. Solo unos rumores que la gente comenta por el pueblo. Te voy a ser sincero. Vamos a casa y te contaré la historia de mi abuelo. Cuando era niño, dijo Juan, mi abuela me contó unas historias que no he olvidado desde entonces. Juan estaba muy asustado. Esta historia lo llenaba de tristeza, de desesperación. No quería recordarlos. Pero ya que este amigo se lo recordó, tuvo que contarle la terrible historia. Pedro jamás imaginaría todo lo que había pasado Juan cuando era niño. El abuelo de Juan había sido un hombre cruel y malvado, sobre al que le había caído una terrible maldición. Se decía que un espíritu maligno se había apoderado de él y le obligaba a hacer cosas terribles. La leyenda, esta maldición se transmitiría a sus descendientes. Por lo tanto, en cualquier momento podría caer sobre su nieto Juan. Y así es la historia. Tengo miedo que me pase lo mismo. Guau, Juan, lo siento mucho, amigo. No quería hablar de ese tema. Es un poco angustiante y preocupante. Lo siento tanto. Mientras tanto, Isabela, muy enamorada de Juan, lo esperaría hasta que él le pidiera matrimonio. Isabela, muy enamorada, se daba cuenta que Juan se ausentaba cada vez más. Y ella nunca sabía dónde él estaba. Hasta pensó que no la amaba y que no quería estar con ella. Pero por las mismas fechas, una horrible bestia había comenzado a acechar el pueblo. La gente decía que se trataba de un temible hombre lobo, el cual atacaba y devoraba a sus víctimas. Pero esto ocurría cuando había luna llena, ya que de día era una persona normal. Pero cuando se ocultaba la noche, transformaba en el lobo y aterrorizaba a todo aquel que se cruzara por su camino. Era realmente terrible. Y así es como nació la leyenda del hombre lobo. ¿Sería Juan víctima de la maldición de su abuelo? Nunca lo sabremos. ¿Pero qué creer?